Yo hago el llamado para todos los que quieran participar, hay mucha gente que no ha participado nunca, yo les ruego, les ruego casi, para que demostremos que Bellavista es grande, que vengan y se acerquen a nosotros, esto va a estar en la Nuestra Señora de Guadalupe, que es la hermana Rosy, que también nos apoya, y queremos que asistan todos el día 7 de junio a las 8 y media de la noche, pero a las 6 de la tarde ya vamos a tener ensayo de cueca, esa es la invitación, vamos a hacer un pequeño cóctel ahí para recibirlos también, con alta alegría y yo creo en Bellavista, así que lo hago porque yo creo de corazón que podemos sacar algo bonito y algo grande de ahí arriba.